Atención, atención, a storm is at a close proximity in Orion. We are not responsible for any injuries. No me hable del desamor, que ya hace tiempo que no se deje sol. Doblas por ti mi amor, así me pierdo y dejo en tus besos. Ahora lo único que quiero es darte mi tiempo, siempre regalarte toda mi atención. Mírame a la cara, dame un momento, para convencerte escribí esta canción. Lo que necesito, no te crees con un ratito. Voy a ponerte que te quede toda la vida, pa' pasar la risa. Lo que me necesito, es que me ves eso suavecito. Si quieres irte, puedes que sea la vida, mira, a la mujer pita. Y no me siento yo, si tú te ostentas, siempre te quiero a mi lado como mi cuarenta. Cuando nos besamos, lo siento en cámara lenta. Para ti son todos los días de mi agenda, no te vayas, baby. Va a volver otra vez, y siente el tiempo cura, pero contigo al revés. No te cuente de mi lado, nunca más profundo. Cuando me miras a través de tus ojos, ¿qué ves? Solo, un ratito te pido, pero que se ha dado todo de toda la vida. Solo, un ratito conmigo, yo no me voy a quedar sin ti. Lo que necesito, es que te quede solo un ratito. Y siempre ponerte que te quede toda la vida, pa' pasar la risa. Lo que necesito, es que me ves eso suavecito. Si quieres ser el que sea mía mía. A las nubilbipo, a las nubilbipo, a las nubilbipo. Las nubilbipo, las nubilbipo. Las nubilbipo, las nubilbipo, las nubilbipo. Y en un mar de Puerto Rico, luego le digas para ser. Cuando tú me hagas, yo por favor te lo explico. Sabes bien como soy, hago el final guardo. Donde sea y como sea te doy, mando el location que voy. Donde quiera yo estoy, ando con tu patroema de hoy. Bebecita dime, si tú quieres como yo, que no pase la llora. Lo nuestro para siempre, mi convertir en todo. Después me te di mi cora. Lo que necesito, es que me ves eso suavecito. Si quieres irte, pues que sea vida mía. A las nubilbipo. Ok, ok, all right, all right, dímelo Chandel. Yo me he hecho un chandel. Nunca, nunca fallo. Un par de millones obligao. Yandel Eladio, Maluma, baby, baby. Ironics. Oye mamacita, te voy a decir una cosa. Te voy a llevar de Puerto Rico, pa' Medellín. Y la vamos a pasar bien, hijuepo. I love you, baby. Me, 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 me. And your love you, baby. Yeah. Y la vamos a pasar. Me, 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 me. Je, me, me. No, 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 no. Y la vamos a pasar bien, que sí, me. No, 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 no.